Mensaje del Maestro Saint Germain Circunstancias del alma Soy el Maestro Saint Germain Escucho sus preguntas, entiendo sus circunstancias del alma Siento el deseo de separarme de la persona que está conmigo en este momento Tengo la impresión de que ella pesa en mi viaje, mi trayectoria, el significado de mi vida Él, o ella, no entiende quién soy, o lo que puedo ser A esta altura, aquí ya estás equivocado Si va a haber una separación, ésta se llevará a cabo, pero no creas, que alguien te está haciendo peso Usa a los personajes de tu mente, de tu ego, para encontrar frenos, para evitar avanzar con el temor de no poder controlar el nuevo camino que deseas transitar Te resultará más fácil, usar algo de un personaje, de una situación, cualquier cosa ilusoria que hayas creado, que te parezca sólida, y fuerte Puedo escucharte decir que, sin embargo, existe esta situación, diciendo algo como Mi esposo, mi esposa, o mi amigo, son esto o aquello, y lo que hacen, y dicen, es tal cosa Yo trato de invitarlos a que cambien de opinión, que me ayuden, para que nos ayudemos a ver claramente dónde está la verdad A más allá que esto sólo sea una evocación, aunque todavía no se haya materializado en tu realidad, aún está en un estado de visualización en sus pensamientos Pese a todo y a todos, te invito a que actúes, de acuerdo con tu propia capacidad para hacerlo Te invito a que te des cuenta que, a menudo, utilizas al otro, como una excusa para no avanzar en tu propio camino Te mientes que lo harás muy bien, pero, por tal motivo, o por tal persona, no puedes Hazlo de a poco No obligues a tu alma, a esperar por las circunstancias que el lego nunca pondrá en tu camino Repasa esto, sólo hazlo de a poco, paso a paso Hazlo sólo como una demostración, pero dirígete en la dirección que quieres, sin dudar, y sin excusas Miren videos, visualicen, mediten, proyecten sus conciencias, usen el método que deseen, pero mantengan sus ideas y sosténganse con la alegría que les representan Para sus limitaciones, tengan el nombre que tengan, encontrarán soluciones Todo tiene solución, pero no depende de ustedes saberlas de inmediato No duden que serán informados, y que sus soluciones les serán infundidas, y difundidas Solo sigue, continúa con tu visión, aligera tu peso, usa mi llama violeta para disipar las dudas, los miedos, y toda la negatividad Pon ambas manos en tu cabeza, mientras piensas en ese miedo Imagina que mi llama desintegra este miedo, no es que no exista, sino que ahora, podrás enfrentarlo Podrás actuar con más paz, con menos miedo, con más retrospectiva No va a ser fácil, pero lentamente lo podrás hacer, en lugar de congelarte con esta energía negativa Debes entender que con esto solo has frenado lo que eres, lo que haces, y en lo que te conviertes No permitas que el miedo invada tu conciencia, permítete otra manera de actuar, y reaccionar Mis hermanos, y mis hermanas, probablemente, entender que el universo, la energía, la fuente, la divina presencia O sea yo soy, o Dios, actúan contigo, y por ti, y este tal vez, sea el camino más difícil en la espiritualidad Algunas veces, este proceso toma un poco de tiempo, solo deja que todos estos dones se posen sobre ti Tal vez, has intentado rendirte, porque te dices a ti mismo Ya han pasado tres meses que espero, y no pasa nada Entonces es que empiezas a buscar soluciones dobles, y triples, en lugar de confiar No te invito a que confíes ciegamente en mí, o en alguien más Primero te invito a pedirle a tu conciencia superior, que te otorgue pruebas de su presencia Así es como puedes hacerlo Dirígete a tu conciencia superior con esta oración, donde la llamaré Señor Añú Que no sea mi hábito, pero lo haré Señor, concédeme la gracia de tu presencia Muéstrame de manera innegable, que eres mi pastor, y que tú me cuidas Gracias Haz esta simple oración, luego te propongo que observes lo que sucede en ti, y a tu alrededor, así puedas percibir como te lleva a la unidad Cuando sientas miedo y angustia, usa mi llama, llámame a tu lado, llámanos a todos a tu lado Tus guías, y tus ángeles te vigilan, no olvides que están esperando tu llamada Solo pueden ayudarte, si están unidos en la divinidad, nadie en el mundo espiritual quiere tu dolor Absolutamente nadie Gracias por escuchar, y leer mis palabras Gracias por el tiempo que le has dedicado a esta experiencia, a esta enseñanza Los invito a practicar, y a integrar a esto, como una nueva herramienta, para que puedan avanzar hacia su conciencia superior Yo lo hice, y en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, lamenté esta elección Con amor, soy el maestro Saint Germain, a través de Sylvain Didelot La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría La difusión y circulación de alegría